Después de celebrarse una audiencia en el reclusorio norte, Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. Después de las 9 horas, inició la audiencia en la que se determinó la vinculación a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa. Durante esta, Murillo dijo que su llamada verdad histórica no había podido ser refutada y que se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, pudo aceptar algunos errores y aceptar cosas que se hicieron mal, pero que ninguno la ha podido tirar. Murillo Karam es señalado por la Fiscalía General de la República de fabricar la llamada verdad histórica, que señala que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y quemados en el basurero de Cocula. Fue detenido el viernes pasado fuera de su casa en las Lomas de Chapultepec. Posteriormente ganó un amparo contra la incomunicación y a favor del cuidado de su salud. ¡Gracias! ¡Gracias!